3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos y después que comparativa de cuerpos útiles parte c cuerpo sutil y el cuerpo humano en la figura que se adjunta observamos como el componente sutil básico raja se relaciona con el funcionamiento del cuerpo y su proporción es la misma en todos los cuerpos no obstante como puede verse en la tabla anterior existe una diferencia considerable entre los componentes sata y tama en los distintos cuerpos o zonas de un ser humano esto influye de forma directa en la capacidad que tiene cada cuerpo de proporcionarnos una felicidad sostenida y duradera por ejemplo el componente sata en el cuerpo del intelecto es superior al del cuerpo físico por lo tanto la calidad de la felicidad generada a través de un estímulo intelectual es de una calidad superior y más prolongada que la generada por el cuerpo físico cuerpo sutil y el nivel espiritual el siguiente gráfico muestra las diversas proporciones de los tres componentes básicos del cuerpo sutil a medida que aumentamos nuestro nivel espiritual con la práctica espiritual el nivel espiritual y su relación con la proporción de los tres componentes sutiles básicos están ligados estrechamente sin embargo su relación es mucho más compleja que el problema filosófico del huevo y la gallina podemos decir que el nivel espiritual de una persona se define por el predominio de los componentes sattva raja y tama que presenta asimismo podemos decir también que el predominio de los componentes sattva raja y tama define el nivel espiritual de una persona a medida que realizamos la práctica espiritual comenzamos a cambiar la proporción de los tres componentes sutiles básicos dentro de nosotros aumentando la proporción de sata es decir transformamos el componente tama en sata el incremento del componente sata dentro de nosotros con relación a los otros dos componentes afecta positivamente a nuestro nivel espiritual y también a nuestra personalidad donde podemos destacar dos configuraciones típicas más sattva menos tama a partir del nivel espiritual del 50% la proporción de los tres componentes permanece estática debido a que la proporción de tama no puede ser inferior al 20% si fuera así la persona comenzaría a desmaterializarse no obstante el efecto de los componentes sobre la persona disminuye con un posterior incremento de su nivel espiritual de modo que en el nivel espiritual del 80% su efecto es insignificante los santos mientras un santo evolucionado de nivel del espiritual del 100% permanezca dentro de su cuerpo estará constituido por los tres componentes sutiles básicos tan pronto como muera y abandone el cuerpo todos los componentes básicos se anulan y el santo se funde totalmente con dios cuerpo sutil y la iluminación del alma a medida que crecemos espiritualmente la oscuridad de los cinco sentidos la mente y el intelecto comienza a reducirse por lo tanto el alma es decir dios en nuestro interior empieza a iluminarnos ver figura más abajo esto también se conoce como la disolución de los cinco sentidos la mente y el intelecto llamamos oscuridad o ignorancia a los cinco sentidos la mente y el intelecto porque nos impiden identificarnos con nuestro estado verdadero es decir el dios interior o el alma el alma que es el principio de dios dentro de nosotros está más allá de los tres componentes básicos y por lo tanto no está formada por ellos así cuanto más crece la luz del alma dentro de nosotros mediante la práctica espiritual menor es la influencia de los tres componentes al determinar nuestras personalidades opciones y acciones en los estadios finales de nuestro crecimiento espiritual cuando la luz del alma nos ilumina casi totalmente vivimos nuestras vidas en unión completa con la voluntad de dios y los tres componentes del cuerpo sutil se diluyen ejerciendo una influencia insignificante sobre nuestra personalidad querido audio escucha si desea obtener todos los gráficos y figuras que se incluyen en los tres últimos podcast escribanos a nuestra dirección de correo electrónico y se lo enviaremos sin cargo alguno queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias